qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de recalibrando y gastón de proyectos led ahí está miren hoy la suerte que tuve quien me vino a visitar y este hicimos un intercambio junta mugre este así que bueno después van a ver las cosas que yo le di en el canal de él y las que él me dio en el canal mío así que bueno ya que está gastón acá voy a aprender un poco de led que por ahí es algo que manejo pero bueno yo con el tema de la electrónica me quedé por ahí un poco en el tiempo me gusta más el tema de mecánica así que lo aprovecho acá y bueno como verán acá tengo mi caja de led estas están todas quemadas estas son todos rejunte y bueno estamos hablando un poco recién de que volvió lo viejo se agarra la cabeza es un desastre viejo mostrémosle ahí está esto es este lámparas capacitivas que las volvieron a hacer y después que no traen estas lámparas no traen disipador no traen puente no traen nada si le corres acá las pestañas y lo podés sacar ahí está fíjate son un peligro además hay que traer los dos capacitores este el cerámico el electrolítico para la salida debe ser acá hay un puente de diodos y cuántas resistencias hay tres resistencias tres resistencias una falta de respeto total yo te digo la verdad pensé que no las hacían más y recién le estaba comentando cuando viajo yo a otro país siempre voy a ir al supermercado y me fijo a ver qué lámparas están usando en ese país bueno hace dos años compré en uruguay esto ahí está qué es esto es lo mismo que estaba mostrando él pero estas son de mejor estas son de 7 watts la diferencia que recién él se dio cuenta que a ver si la podemos abrir hay una que se abre más fácil ahí está esa que la encontraste ahí está bueno esta no es una fuente de capacitiva convencional aparentemente la podemos armar un poco más al culo que sí no sé si hay que apretar es cierto que es todo plástico es un también no tiene disipador y nada pero aparentemente tiene un por lo menos un integrado que debe ser un driver de corriente constante debe estar limitando la corriente que circula a través de los leds así que por lo menos tiene un poquito más de electrónica y pero no no es una fuente capacitiva acá tenemos un capacitor electrolítico que está del otro lado se puede llegar a ver pero no un capacitor como esta que tiene acá que esta sí es ahora ahora ya no anda más te hice un favor encima se cayó claro a ver esa no la podés sacar si no buscamos una pinza no te la quiero romper porque van a ser muy caras no y lo que estábamos viendo recién con él dónde está la otra esta en esta no se nota tanto ahí pero lo van a notar un poco más en esa que al no tener disipador de aluminio lo que hacen le hacen las pistas de los leds donde van este montado los leds las hacen un poco más grandes para que disipe ahí en las pistas esa lo tiene hecho así así que esa tiene sabés qué pasa no tiene el cable largo me parece claro hay que sacarle el culote si no esto lo editas no? si no bueno para acá le doy una pausa nada nada de por mí le doy la pausa y después mostramos que estamos cortados si no yo sabés con qué la saco a ver para esta cámara no 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 pasa nada dale con un cutter no no así esto lo metes así a ver teneme el micrófono un toque lo metes así y lo giras así y no sale dame un cutter en serio un cutter pero no dame un cutter que te voy a mostrar cómo se hace esto tengo miedo que te vayas a hacer dame un cutter ahí aflojó un poco no 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 de serio dame un cutter ahí está ahora te voy a mostrar cómo se hace ahí está tomá ahí lo tenés bueno está claro acá no está el capacitor de de poliéster limitando corriente sino que están utilizando directamente un integrado y que tiene las patas también fíjate no bastante todas soldadas a las pistas que están bastante gruesas que están oficiando también como disipador y es por lo menos también un pcb de aluminio a ver no sé si lo van a poder ver ellos que se vean las a ver ahí está ese poder con el reflejo del tubo se pueden ver las pistas donde están los leds que son un poco más grandes que usa de disipador y esta es la parte de atrás bueno esta no está claro que no y esa no y esta es capacitiva yo lo que me da bronca de estas lámparas es que normalmente las promocionan como que son de de una buena potencia que ilumina mucho y y esto hay que medirlo pero no debe ser más de un watt eso recién estábamos viendo eso acá acá dice nueve watts cuántos lumen dice ochocientos sesenta lumen ochocientos a chequearlo y esta a ver la otra esta fíjate vos tengo que ir a buscar los anteojos no creo que decía dice 7 watts y 630 lumen también inchequeable los lumen en realidad no se pueden medir ni siquiera con un luxómetro necesitas algo mucho más complejo para poder medirlo aparte debería decir a qué distancia a qué altura hicieron la medición no no porque el lumen es algo que también tiene en cuenta la superficie pero con la altura también varía se supone que cuanto más altura le das más superficie tenés de para medir sí entonces es la misma luz nada más que se distribuía en una superficie mayor yo pensé que hacían un estándar que las medían a tal altura todas no no en realidad alguna forma de medirla es con una esfera de ulrich creo que se llama es una cosa redonda se pone la lámpara ahí y se pone un luxómetro en algún lado pero es blanca entonces toda la esfera refleja y termina midiendo lo que irradia en todas direcciones no es un punto un punto único acá con esta no lo hicieron afirmo que no mirá tendríamos que poder medir de alguna forma pero no quiero que yo supere más de un watt seguro esta que ya la rompiste te la llevas si querés te la dejo no la rompiste te voy a enseñar ahora cómo se desarma esto no y bueno dame un cúter y te enseño cómo se desarma yo siempre la saqué así con él yo te voy a explicar porque con el cúter de si podés cortar es verdad pero yo le tengo miedo al cúter no sé esto terminamos en el terminamos el vídeo en el hospital si tiene que ser algo con punta tengo que meterle mira justo está preparado no tiene apenas tiene punta el cúter a ver ahí se ve ahora 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 ahí está ahora cuando me corte esto me da un miedito esto me parece que si no mirá mirá no no ahí está muy bien es acá donde se manda el cable si manda el cable y una vez que mandaste el cable le metes esto que tiene parece como un tornillo y simplemente hace presión y queda el cable ahí presionado haciendo contacto es una forma fácil de armar le sacas la tapita esa y le sacas el cable el otro no el otro si queda queda agarrado pero bueno mi idea era desarmar yo hice un vídeo que esa tapita que está acá la montaba en una madera y le hacía un agujero con una mecha de un milímetro y medio y después le soldaba el cable la pegaba ahí este la pegaba ahí con la gotita y después le soldaba el cable y hacía otro con el de acá del costado no está mal pero eso se usaba mucho en las lámparas viejas ahora es simplemente pasas el cable y le mandas esto y ya está claro esto está muy burdo no tendría que sobresalir la idea es ahí está sobresalga un poco el cable y ya queda agarrado no necesita soldar nada igual estuvieron medios amarretes con los cables que son un poco cortos es justito justito no sé cómo la armaron pero bueno y lo otro es que si fuese realmente de 7 watts o de 9 watts como como indica esta dice 9 esta dice 7 y sin disipador y todo el plástico esto póngalo en un lugar donde pueda chorrear el plástico derretido y que nada se prenda a fuego porque ahora que calentaría para para el máximo otra cosa que estábamos hablando recién con él era que se ve esta que tiene el capacitor vos llegas a leer de cuánto es el capacitor este es de 63 volts bueno recién estábamos hablando con él que a veces si se te quema un led de estos que queda abierta porque estos pantos en serie no es cierto sí al capacitor ese que recién vio que decía 63 volt le caen 300 y pico 311 y explotan hay vídeos acá en youtube ustedes lo pueden ver de lámparas de gente que dice me explotó la lámpara de led y es por eso porque ese capacitor debería ser de 400 volts por lo menos pero bueno si pones uno de 400 volt ya encarece el el costo de la lámpara no es cierto estás chocho con la lámpara te encantó me trajiste para mostrarme esto pero es lo que se vende ahora es última generación esto y para y lo otro que teníamos para ver que no sé si ellos lo conocen dónde está la la que estaba pegada a ver está no poner a lejos a ver dónde la pusimos si la tenemos a mano recién está esa esta fíjense esta lámpara ver vamos a verla ahí en detalle ustedes si le sacan las travitas estas que tienen acá de aluminio y quieren sacar el pcb el pcb no sale está como pegado entonces uno imagina que es pasta térmica y no es pasta térmica ustedes esto lo despegan lo podríamos sacar no para que lo vean total está quemado si la no tenés lo dejamos afuera a ver está este yo tengo esto vos sos como un magyber también tengo una memoria como se ve es el magyber informático a ver ya claro ya le doblaste o acá mirá acá hay más espacio dale ahí a ver chan 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 casi huele un pedazo ve que ve que está ahí está mirá vos querés que lo rompa o que lo trate de sacar entero no es que cuando ya yo fíjate que ya se se convió un poco se dobló ahí está igual tampoco los cables y nada bueno arrancala o te doy el alicate ahí sí te doy el alicate ahí está ahí está se salió solo bueno esto blanco que ustedes ven acá ahí está vamos a acercarlo ahí está tocalo vos es pasta térmica eso no acá se puede ver mejor para ahí está fíjense bueno esto se empezó a usar ahora es este se llama pegamento térmico yo pensé siempre que era así fastik que le ponían por ejemplo silicona y no es pegamento térmico y bueno digamos que una vez que la querés desarmar como nos pasó recién se dobló entonces ya por ahí después montarlo otra vez en un disipador bueno va a ser difícil igual mirá la cantidad que le pusieron yo no no sé si llega a disipar algo no además tiene un agujero terrible o sea que ahí es un montón de superficie que no hace contacto podemos decir algo a favor de esta lámpara mirá cómo están puestos los capacitores así los alejaron del ojo para la temperatura no está tan mal o sea mucho peor aquella si a ver acá tenemos ahora seamos honestos cuánta quién repara una lámpara nosotros no mira que hace poco me escribió una persona en venezuela que el trabajo de esa persona era reparar lámparas led vivía de candidato al cachetazo porque y si la verdad que una vez que se quema algún led por más que lo puedas puentear o reemplazar lo más probable que los otros también hayan sufrido y aunque le bajes la corriente y todo va a terminar fallando lo que me contaba que hacía que por ejemplo a ver no sé estas no estas si esta es una tiene fuente de corriente o es capacitiva bueno que las que las reformaba a capacitivas si no la podía arreglar la reformaba anulaba led hacía toda una historia bueno una de nueve te la convertía en siete claro no está mal es bueno un tiempo más de vida útil seguramente le sacaba está bien pero somos los medios uno normalmente se quema la lámpara tira compra otra nosotros lo hacemos de bronca viste que decís no no se pudo haber quemado no la voy a arreglar este bueno acá tenemos tipo un museo a ver vamos a acercar a ver si pueden ver un poco mejor ahí está a nosotros ya nos conocen y recién estábamos viendo estas que fue la la primer generación no eso no pero esto más que una lámpara es una estufa yo no sé por qué tener esto para el invierno únicamente puede servir esta está buenísima esta de esta de 100 watts esa no sé cuánto 75 75 mirá lo que son pero en serio esto no lo pueden vender como lámpara esto podrían venderlo como mini estufa mini califactor estas no se podían reparar eran más difíciles pero vos probaste hacer una lámpara así no es tan difícil el otro día vi un vídeo que agarraban la resistencia de un secador de pelo y la ponían adentro de un frasco al frasco le hacían un poco de vacío y hacían una una lámpara con una mina de lápiz también se puede llegar a hacer eso no lo probé así de carbón no sé a qué tensión y corriente no eso tendrás que con la fuente ir dándole pero no no son tan difícil de hacer yo vi tu prueba de fusible cuando convertiste un fusible en una lámpara que se prendía el fusible que vos querías quemarlo iba subiendo me parece que la la tensión para ver cuando se quemaba no me acuerdo ese vídeo de qué era no me acuerdo y que terminaba siendo una una lámpara que yo te escribí me parece que te puse inventaste la lámpara fusible bueno está bueno para saber se te quemó un fusible ahí donde donde está iluminando lo reciclas y no así que bueno estamos hablando un poco de eso viendo esta la primera generación que venían así con con un gran disipador de aluminio este después bueno las otras que vinieron así ya con con plástico ahora te voy a preguntar a vos que te vengo acá el tema este de la cobertura de plástico tenés está un segundo donde está ésta para qué es o para qué se supone que debería ser la cobertura de plástico en las lámparas led para mí debe ser una cuestión seguridad para no tocar y poder sufrir alguna descarga de que sea algo aislado si me parece más que nada la mayoría apuntan a eso no lo sé pero está claro que puede llegar a jugar en contra de la participación no lo sé yo por un comentario de alguien de acá hice la prueba de sacarle a una todo el plástico ahí tiene la fecha y a ver si duraba más tiempo y no duró exactamente lo mismo así que bueno bueno este ya este nos divertimos un rato este acá hicimos no me voy amargado como que estás amargado volvemos la lámpara capacitiva bastante de joder esto fue hace 7 8 años cuando empezaron a salir estas lámparas cuando no sé habrá escasez de aluminio que se yo de vuelta si es para este algo de baja potencia un velador o algo así no me parece algo que está aprendido ocasionalmente si y que querés una luz tenue nada ahora si vas a poner esto para iluminar no sé el living o para lectura o que es no te va a alcanzar si podés poner una de hecho lo hicimos recién la prueba no comparando los 9 watts estos contra una de verdad contra una esta parecía que estaba apagada una vela bueno eso te la llevas eh te la llevas y ahora lo voy a medir y ahí te voy a mandar y ahí con el medidor sacas bien la de cuánto es te llevas la cajita y te doy esta también la que rompiste sos un amigazo la verdad voy a venir más seguido te doy te doy trabajo viste el basurero no pasa por acá que si pero entran las cosas no las no se las llevan me descargan y yo estamos tan pobres que en vez de sacar la pasura la entramos la entramos bueno eh nos despedimos ya a ver cuánto va 18 minutos de video ya lo debemos haber aburrido a los a los seguidores acá no queda ninguno para dormir les puede venir bien este tipo de video yo sabés que muchas veces me duermo con algún video no yo miro el que derrite los metales no ves ese el que está en australia que derrite los metales que todos los viernes hace el mismo video no que derrite aluminio bronce cobre pero sin embargo los miro son videos de 25 minutos que tiene dos perros como los tuyos y por momento va y juega con los perros nunca lo viste no habla una palabra el tipo y no se lo ve se ven los pies del tipo pero es bueno yo uso ese y a veces me quedo dormido mirando eso ahora después te paso el link dale no se lo ve los que si miro hay uno que trabaja con tornos máquinas enormes que es un australiano y el chabón suela y arregla no se la pala de un tractor me quedo re embobado mirando esos videos y después yo miro a ver si a vos te gustan los que están hechos en la india eso te iba a decir viste un chabón que repara una batería que el tipo está en el piso en pata no tiene guate con hojota no tiene nada loco estás con ácido tiran el ácido de la batería el otro que está con la punzonadora y también no tiene protectores ni auditivos ni de nada viste yo no lo puedo creer y otro que también hacen fundición los tipos están en hojota viste que llevan la cosa así con el al rojo vivo esos son geniales yo solo los miro me encantan eso viste no pero el otro reparando batería es increíble si que la saca así le pega golpes corta con un coso así este tipo le quedan dos años de vida o tiene 15 años porque capaz que lo ves está hecho pelota no tiene guante no tiene anteojos con una batería plomo viste agarra el plomo lo jude ahí ese que van a prender el generador y no arranca me parece y le sacan la batería y se la llevan al tipo que es una batería enorme si una batería parece una batería de campeón ese es ese si ese lo vi no eso de la India siempre empata tirado en el piso y haciendo pi 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 bueno ahí está vos saque a mi me preguntan muchas veces que canales miro y yo esos a la noche suelo mirar esos canales son super o también agarran un motor viste ah todo oxidado viste todo un bloque de óxido hay alguno que me dice dejate joder agarraste una playstation 2 que estaba tirada ahí al lado de la toda llena de agua le dan con la hidro con la hidro si bueno y después hacen que sueldan un componente ping ya prende después están con los amigos jugando dejate esto no crean nada lo que ven en youtube por favor algunos no algunos lo que hacemos nosotros si nosotros somos personas serias bueno cortamos acá bueno este ahí está ya más o menos saben que que cosas miramos nosotros con que nos distraemos este así que bueno espero que les haya gustado el video que se hayan este divertido este se pueden suscribir al canal de acá del del señor que yo era seguidor obviamente sigo siendo este y no y si bueno el mío también se pueden suscribir está obvio bueno hasta la próxima ya y y y y y